Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo ahora aquí en el municipio de Colón. Vamos a ir a la presa de la soledad, pero antes queremos mostrarles un poquito más de lo que hay en este municipio. Bueno, ya estamos aquí en el parquecito y la verdad es que está muy agradable. Nosotros entramos por, bueno, por aquel lado y está lleno de árboles, está muy fresco, también hay sanitarios. Y está muy agradable para caminar, para sentarse a leer un ratito y hay unas lanchitas aquí. Según yo, tengo entendido que estas lanchitas nada más funcionan los fines de semana y los días festivos. La primera parada fue aquí en Ajochetlán, este lugar que está muy bonito, muy agradable, de verdad que sí. El problema aquí es que hay mucha basura, mucha basura. Se ve que les gusta venir a tomar un ratito y hasta dejan aquí la cajita. Sí, pero hay mucha, mucha basura. También en este parquecito pueden encontrar parrillas para venir a asar su carnecita o algo. Y hay varias mesitas también para que puedan compartir con su familia y sus alimentos. Al igual que algunos juegos por acá para los niños, como columpios, baladillas y cositas así. Acá adentro hay también agua. Yo leí que había manantiales en este lugar. No sé si sean estos o no, pero el lugar se ve como muy antiguo. Pues esta alameda y este espacio del lago es un lugar de esparcimiento para la gente de aquí, de Colón, de Ajochetlán. Y obviamente de quien pasa, ¿no? Por aquí. Pero principalmente viene la gente de aquí, de la región. Amigos, ya nos encontramos en Colón, como pueden ver aquí atrasito. Vamos a pasar nada más de rapidín aquí al centro y a comer porque ya tenemos un poquito de hambre. Sí, mucha, mucha hambre la verdad. Amigos, ya vamos a comer. Yo me pedí una gordita, aunque más bien es gordota porque está bien grande. Las mega gordas. Yo nunca había visto gordas tan grandes hasta que vine aquí a Querétaro. Los guajolotes o bambazos. ¿Qué pongo? Pambazos. Oh, pambazos, perdón. Yo no soy fan de estos, la verdad. Plautas, taquitos dorados. Me imagino que han de ser enchilados. No, todo aquello se mete dentro de esto. Ah, ok. Es papa y zanahoria. Así es. Bueno amigos, ya vamos a comer, a desayunar. Viajar con perros no es muy sencillo, ¿verdad? Nos gusta, pero no es sencillo. Especialmente cuando no se portan bien. Sí, tenemos que pedir para comer siempre en un lugar ajeno a donde lo compramos. Pedimos, Diana pidió, creo que fue menudo, como pancita. Yo me pedí una gordita grande y comeremos aquí en la placita. Y el kiwi está comiendo aquí abajito. Y se me hace agua la boca. Tengo años sin comer, bueno, no años, pero tengo mucho tiempo sin comer menudo. Vienen aquí las tortillitas y todo para prepararlo. Boris se va a comer su enorme gordita. Gordota, porque veanme. Que quiero probar. Ay, kiwi, no. Casi me gana. ¿Qué tal está? ¿De qué lo pediste? Eh, como está la gorda, tiene choriqueso, pero le pusieron asadura por dentro. ¿Qué es asadura? No sé. Bueno, para los que viven en Estados Unidos, algunos probablemente no tengan esta comida por allá así tal cual. Otros probablemente sí. Pero todo se ve muy rico y las tortillas son de las que son, creo, hechas a mano. Así que están más deliciosas. Ya nos íbamos, pero nos dimos cuenta que en este lugar en el que estamos ahorita es el centro de Colón. No es en aquel lugar. Acá está la presidencia. A ver qué se lo mostramos. Ya estamos llegando aquí a la presa de la Soledad, en la comunidad de La Salitrera, en el municipio de Colón. Vamos a ver qué tal está y ahora vamos a ir de aquel lado, la zona en la que llegan las personas, los turistas, la gente, para la comida y para ver qué hacemos por allá. Ya estamos llegando. Ya estamos aquí en la presa, ahora sí en el agua. El agua está fresca, está muy rica, pero... Está muy buena. No nos bañaremos, obviamente, pero está muy rica. Al parecer hay pasos en lancha, pero pues no hay tanta gente, la verdad. No sé los precios ni nada, ni los horarios. Aquí no es tanto bueno en mi perspectiva, no sé, para hacer senderismo. Siento que es más para venir a relajarse un rato, venir a comer. Sí. Estamos aquí en una palapa que se llama Palapa del Tejano. No sabíamos que aquí había restaurante o todo eso. Así que aún así no queremos irnos sin consumir algo de aquí del local. Yo he pedido una tostada, ya le he pedido una gordita, pedimos también agua de sabor. Los precios son muy accesibles, ¿eh? No recuerdo por ahí estar menú, entre 60 pesos aproximadamente a 180, 190, lo más caro. Básicamente se encuentra a una hora y media, a una hora veinte desde Querétaro. Y las palapas, si quieren venir a comprar comida, creo que solamente están los fines de semana y día festivo. Ya estamos por irnos de aquí, de la presa de la soledad, aquí en Colón. Van a ser las 12 de la tarde y a esta hora ya está llegando la gente aquí a este lugar. Cuando lleguemos en la mañanita, pues no había tanto. Amigos, nos encontramos aquí en Sarzamoras, Liliana. Me presento, mi nombre es Miguel. Es una huerta familiar. Aquí tenemos dos tipos de Sarzamoras. Tenemos una Sarzamora que se llama Brasilia. Esta es la tipo Brasilia. Esta temporada inicia a principios de junio. De hecho, como alcanzas a ver, ya tiene algunas negritas junio hasta que llega la primera helada. Ya sea hasta noviembre o diciembre. Bueno, todo empieza con un bracito principal, que es la guía. De la guía le sale un retoño, que es este. Luego del retoño le salen sus botoncitos, que el botoncito está en la parte de aquí adentro. Luego del botoncito abre la flor. La tenemos aquí. Y luego de la flor, en el mero centro de la flor, es donde va a salir la fruta. Y luego, mientras va creciendo la fruta, va tirando las hojas y va cambiando de color. El primer color es el verde. Luego del verde va cambiando a rojizo. Y de rojizo ya un rojo más intenso. Ya luego del rojo intenso cambia a negro. Queda como la tenemos acá. Esta es la mato de frijoles. Eso lo sembramos porque al inicio, cuando se plantaron las azamoras, a distancia de un surco a otro, se quedó bastante retirado. Y para aprovechar el terreno, le sembramos frijoles. En unos momentos, tenemos que salir a vender a Querétaro. Entregamos en las paleterías, heladerías. O se puede decir como ranchías que ofrecemos en las calles. Me decía que esta es la nueva guía que va a dar para el próximo año, ¿verdad? Para el próximo año. Y va a reemplazar estas que se ven aquí. Sí. Y aquí lo regamos todo con sistema de triego, que son las mangueras que traducen las azamoras. Toda esta agua viene de la presa y el agua de la presa viene del final de Zamorano. Entonces, me dice que para cortarlas, no las tenemos que jalar de esta manera. Si no, la tomas y de esta manera la doblas y listo. ¡Tarán! Y obviamente queremos tomar las que están más negritas. Aquí tengo mi cajita para meterlas todas aquí. Y ahí está, la doblamos. ¡Tarán! No sabíamos que había aquí para recolectar. ¿En serio? Sí, hasta ahorita que pasamos. Bueno, yo ya recolecté mis azamoras aquí. Como pueden ver, va bastante llenita. Están muy deliciosas. Me comentaba Miguel que entre más grandecitas y más negritas, pues son obviamente más ricas. Muy dulces. Están sabrosísimas. Y realmente son orgánicas. Así que las recomendamos mucho. Bueno, me cuenta Miguel que aquí ellos llevan aproximadamente 17 años. Pero este es el primer año que ellos decidieron hacer las guías para conocer un poquito más sobre la zarzamora. También ellos los venden aquí afuera. Si ustedes quieren recolectarlas, así como yo, y tomar la guía, pues es de 50 pesos, aprox. Si quieren comprarlas ya en la cajita afuerita, les cuesta 30 pesos, si no me equivoco. Bueno, si vienen chicos, pueden venir a comer también. No solamente a recolectar las zarzamoras, están muy ricas. Es un negocio familiar, como ya lo había dicho, creo. Si quieren venir, como este fue su primer año, pues me dice que el mes de mayo, el próximo año, planean también continuar con ello. Bueno, Boris ya va a probar mis zarzamoras. Tengo aquí, que recolecté yo, Macha Alfa, en este solazo. Está sabón, marfalecito. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Si eres y bien? Están ricas. Calientitas, pero ricas. Están calientitas y están muy jugosas y muy deliciosas, la verdad. Este lugar es familiar, lo recomendamos 100%. Está súper chévere la experiencia. Te cobran 50 pesos para venir a tomar una guía. Te explican cómo es que crece la zarzamora, cómo debes cortarla. Buenas tardes, claro que sí. Miren, aquí estamos con la cosecha de zarzamoras. Ahorita el mes de mayo es nuestra temporada fuerte. En el mes de junio vamos a tener todavía un poco de zarzamora. Pueden visitarnos. Los recorridos siguen. Van a seguir todos los recorridos sábados y domingos de 11 a 6 de la tarde. Aquí les vamos a estar vendiendo lo que vaya saliendo de la huerta. Por ejemplo, tenemos aguacate, manzanas, duraznos. Llega a haber calabaza, frijol y zarzamora mientras nos dure. Como les digo, el mes de junio y después sigue habiendo poca. Pero en los siguientes meses de julio, agosto, septiembre seguimos teniendo un poco de fruta. Bajando a la presa tenemos aquí un pequeño mirador. Tiene una vista muy, muy bonita. Ahí se ve la presa abajo. De este lado tenemos una lavarda de la presa. Acá derecho se ve también como una construcción. Parece alguna casa como ya muy derrumbada, no sé. Aprovecho para mandar unos saluditos muy especiales a Nati que vive en Querétaro. Nati, recuerda, don't worry, be happy. Saludos. Ya estamos llegando aquí a la presa Colón. Ya dejamos el carro aquí en la parte de atrás. Ahí se casaba. Y ya vamos caminando rumbo a la presa, rumbo al agua. Atrás de mí pueden ver la presa Colón. La verdad es que se ve muy padre. Está muy chévere aquí el ambiente. Hay mesitas también con sus palapas también para que no les dé el sol. Preguntamos por la renta de los kayaks y son como lanchas para dos personas, creo. De los kayaks son 50 pesos la hora y de lo otro eran 80 pesos la hora también. La verdad, al menos para mí, está muy, muy, muy barato. Y los invitamos para que vengan, para que se promueva el turismo local y también, bueno, el apoyo de los comercios y toda la gente que vive de todo esto, amigos. Bueno, amigos, por hoy esto va a ser todo. Les agradecemos por acompañarnos en una aventura más. Les recomendamos, como decía Oris, cada una de las actividades que hicimos hoy. La verdad, creo que los dos nos vamos muy, muy feliz porque creo que no esperábamos ver lo que pudimos observar y experimentar. Súper recomendado todo. Vengan a visitar. Bueno, esto fue Municipio de Colón, Querétaro. Hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!